Hola chicas, buenas tardes. Hoy arrancamos después de tanto la nueva actividad física para el equipo Mamis de Yaguarete. Por supuesto para enterarte de todo nuestros entrenamientos vas a tener que entrar en donde? En Yaguarete online. El día de hoy vamos a contar con la participación de Dayana, que va a ser nuestro modelito. Esperamos que se enganchen chicas y hagan los entrenamientos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a arrancar en primer lugar, vamos a enlongar, abrimos las piernas. Tenemos, ahí, uno, atrás, atrás la mano, atrás chicas, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aflojo, aflojo, estiro, sí, estiro, sí, atrás. Ahí, ahí, ahora, ahí, bien abajo. Vamos chicas, estamos empezando. Esto va a ser algo lindo, algo objetivo, algo que quiero que hagan. Listo, ahí, 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 atrás, eso, eso. La primer semana, la primer semana vamos a trabajar caminando, sí, vamos a caminar dos kilómetros y vamos a ir pasando las rutinas. Terminamos. Ahora, caminamos. Caminamos, caminamos. Como vemos, Dayana, nuestra modelo en esta oportunidad, está caminando. Lo que le voy a pedir es empezar por lo menos dos semanas caminando, caminando bien, caminando bien largo el paso, hago este movimiento, sí. En estas dos semanas voy a pedir que salgan a caminar para ablandar los músculos y, bueno, terminamos de caminar y vamos a empezar con las rutinas. Que se puede, vamos, ustedes pueden, sí, todos juntos, como dije, siempre somos uno, sí, vamos detrás de los objetivos. Va a quedar lejos nuestro objetivo, pero no importa. Vamos a preocuparnos en estar bien y cuando nos toque volver, que nos toque volver bien. Muy bien. Bueno, nos encontramos con dos líneas de categorías diferentes, así que las vamos a sumar al entrenamiento del Yawa Mami's y se van a sumar a la actividad que continúa después de la caminata. Vamos, bienvenidas. Hola. Hola. Vayan, vayan. Vayan, vayan. Empezamos, ahí, a calentar. Ahí. Ahí. Mano, ahí. 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 Dale, esa coordinación, ¿eh? Ahí. Dale, dale. Ahí. 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 Sí. Dale. Un minuto. Vamos mencernos Ay Dios, eso es dura Dale, vamos chicos Dale, vamos Vamos, vamos a coordinación Ahí, ahí Dale chicas Vamos, vamos que se puede Dale, dale Dale, 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 ahí, 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 hace cuenta que voy chicaneando, ahí, ahí, eso, dale, 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 eso, ahí, mira arriba, mira arriba, eso, perfecto, ahí, 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 dale, 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 eso, dale. De frente, dale, 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 eso, bien, dale, que falta poco, dale. Dale, una más, una más, una más, dale que vos podés, dale, una más, una más, una más, una más y me quedo en la punta, dale, 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 ahí nomás, bien, perfecto, tomo aire, tomo aire, camino acá alrededor, listo. Dale, dale, de frente, de espalda, derecha, de frente, de espalda, derecha, dale, 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 ale, de espalda. Ori, de espalda así, de espalda muy bien, chicas está de más de que los elementos que tengamos en casa los ocupemos en un espacio reducido para poder trabajarlo en casa, o aquel que tenga patio podemos trabajar con cajitas, botellas, y ubicarlas en... dale, 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 vamos, vamos, dale, dale Ori acá adelante, dale, adentro, adelante, no, ahí sí, ahí, atrás, es decir, acá al llegar, atrás, dale, chicas, dale, vamos, vamos, estamos trabajando, dale, tres últimas, tres últimas, dale, dale, vamos muy bien dale, dale, eso es fácil, ve, ve, ve la posición, dale, 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 dale la visión periférica, Coti, la visión periférica, atrás, 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 atrás dale, 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 dale dale, 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 Coti, dale, bien, 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 vamos, chicas, vamos, vamos este ejercicio son tres series de dos minutos y descansamos 40 a 50 segundos, ¿sí? ya saben, cualquier elemento que tenga en la casa lo podemos usar en los espacios reducidos vamos, 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 que falta, dale, 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 Vamos Daya, este ejercicio es lateral, solamente lateral, piernas semi flexionadas y me voy a ir ahí, si, llego al cono, ahí, si, ahí, no las piernas ahí, sino las piernas ahí, si, semi flexionadas, si, este ejercicio tiene una actividad de un minuto con cuatro series, si, cuatro series de un minuto, vamos, empezamos, vamos, vamos Daya, vamos Daya, vamos Daya, vamos chicas, dale, 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 eso, dale, dale, para que no hagan de más, dale Daya, vamos, vamos, eso, dale, bien, bien, vamos, si, ahí parece, bien, bien, super, dale, dale, más abajo Daya, más abajo, más abajo, más abajo, cuatro series, un minuto, cada serie, un minuto, y después descanso, después descanso, sí, entre serie y serie, un minuto, descanso, un minuto, descanso, ok, dale, bien, vamos, vamos, más arriba, más arriba, más, dale, 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 vamos las pibas, dale, 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 más abajo, ahí, ahí no más, ahí no más, cortamos, descanso y hacemos la otra serie, ahí vamos, dale, empezamos, un minuto, eso, mírame arriba, mírame arriba, eso, perfecto, vamos, dale, 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 muy bien, perfecto, muy bien, dale, dale, ahí, eso, perfecto, vamos, 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 eso, muy bien, dale, chica, dale, dale, que se puede, vamos, bien, dale, 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 perfecto, vamos, bien, 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 un poquito más abajo, un poquito más abajo, eso, ahí, 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 eso, mirame arriba, mirame arriba, eso, muy bien, vamos, perfecto, llegamos, perfecto, llegamos, 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 eso, bien, 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 vamos, dale, 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 ahí descanso y vamos de vuelta a la otra serie con corey ustedes tienen que hacer todas las series muy bien este modelo bien, perfecto, vamos, 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 fuerza, fuerza, dale, acuérdense que esto es tres series de un minuto o cuatro series de un minuto, cuatro por uno, vamos dale, dale, dale corey, dale bien, bien, todo pierna, bien, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos tiempo bien, tomo aire, tomo aire tomo aire tomo aire esto le va a quitar un poco de aire todo, todo el pulgón dos más, dos ejercicios más salto y retrocedo con las piernas abiertas salto, piernas abiertas series, ¿cuántas? esto son series, cuatro series de 50 segundos dale, cuatro series de 50 segundos con descanso en el medio con descanso en el medio, dale ya vamos vamos muy bien bien, Daya ¡qué habilidad! bien, perfecto bien, vamos bien bien dale, dale, Daya, dale dale, Daya cuatro series, 50 segundos y entre serie y serie un descansito de 10 segundos pasos de 10, de 12 segundos dale, Daya, dale eso, perfecto vamos ustedes hacen una cada uno las mami tienen que hacer las cuatro series o sea que voy a repetir alguna dale no, no, no vamos, Daya, vamos le vamos a poner las cuatro vamos, Daya, dale dale, dale eso, perfecto vamos vamos qué vergüenza perfecto vamos, Daya, dale basta descanso y vamos a la otra serie vamos a la otra serie, dale dale necesitamos más modelos sí, ya vamos eso, bien vamos eso, dale dale muy bien qué barbaridad perfecto vamos dale eso bien, bien dale, chica, dale dale dale, 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 dale dale, dale bien, chica bien ya saben botellas lo que tengan en su casa sí son trabajos en espacios reducidos para fuerza de pierna y resistencia bien, perfecto perfecto vamos, qué falta dale, dale mucho no, falta poquito cinco dale 48 las dos piernas juntas dale muy bien descanso y la otra serie vamos dale eso, vamos muy bien esta modelo espectacular la doctora perfecto vamos dale, dale dale, dale bien 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 dale bien muy bien perfecto sigo, 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 sigo sigo vamos vamos perfecto, perfecto, perfecto bien bien dale bien perfecto, Cori dale dale falta poco dale dale la cuarta serie la puede hacer Larita dale, 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 dale ahí nomás bien bien, Cori perfecto descanso elongamos elongamos a ver, vengan ahí mano derecha ahí ahí me quedo siete segundos a doce si vamos a ir cambiando si ahí siete a doce mientras ustedes elongan el hongo abro bien las piernas para elongar la parte posterior me quedo ahí entre doce segundos bien, bien me tomo el tobillo de atrás ahí dale despacio un mensaje a las mamis hola mamis vamos que podemos hagan hagan si me quedo sin aire ay Dios yo venía a caminar mamá el hongo un mensaje a las mamis un mensaje a las mamis un mensaje a las mamis una vez una vez más ahí vamos ahí dale ole dale chicas uno más no pido más qué hago pongo la mano ahí y empiezo ahí ahí sí de vuelta ahí de vuelta parate filmo las piernas cómo son los movimientos ahí me paro bien abierto junto a las piernas ahora ok después ahí abro junto ok abro junto abro junto ¿está? eso es lo que es chico vale vamos dale corey dale dale una sola no una y y y y y y abrimos ahí abrimos abrimos las piernas abrimos en simultáneo abro mano y pierna abrimos 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 eso dale eso y esto cuántas series cuatro series de diez no la cola tiene que estar así levantada sí para que trabaje la cola también sí la cola levantada eso vamos eso ahí bien otra vez una más una más y de vuelta dale cuatro series de de diez 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 nomás diez nomás eso al medio bien vamos adiós perfecto perfecto saludo terminamos la actividad de hoy las espero para las demás actividades y fuerza mami y agua fuerza todo el equipo de yaguerete y si tienen dudas que te pregunten a vos en forma directa por whatsapp por whatsapp genial que facha papá gracias larita un saludito a los dos vamos a entrenar a entrenar chicas la próxima ya voy a buscar cinco y bueno espero que se peleen para hacer la actividad la actividad así que esperamos contar con ustedes porque es para ustedes esto esto es para ustedes y estaré como siempre a mí gracias y y y y y y y